Hola, nos llegó la noticia a Otto y a mí de que ganamos mejor película en el festival de Chicago en la competencia nuevos directores y estamos muy contentos ambos, él como actor de la película y yo como director, le agradezco evidentemente a todos los miembros del jurado, al festival de Chicago y a la gente que hizo la película con nosotros, muchas gracias, estamos felices.